Encantada, ¿cómo están? Buenos días. Acá un poco fresquito, no sé en Tucumán. Bien. Acá está medio raro. Bueno, el clima acá siempre suele ser extraño. Arranca un tanto fresco con viento y después hace un calor que te tienen que sacar todo. Perfecto, perfecto. Bueno, sí, mañana se festeja el Día Internacional, el Día Mundial de la Salud. Esto se festeja desde el año 2000 y en realidad es el segundo jueves de octubre. Fue dictaminada esta fecha por la OMS para que todos tomemos conciencia de la importancia de la salud ocular. Tiene que ver con eso. Bien. A ver, me preguntaba mi compañera que sabe que estoy en falta con el tema del control de la vista. ¿Cuándo o cada cuánto es recomendable controlarse, hacer un chequeo con el médico? Mira, el control oftalmológico debe ser anual, salvo que tu oftalmólogo te indique que sea más frecuente. Porque lo más importante a nivel oftalmológico es la prevención, es prevenir y evitar los problemas. Una vez que el problema ya está armado, es mucho más caro y mucho más difícil poder solucionarlo. En cambio, cuando nosotros vemos que hay riesgo de alguna patología, ahí nos metemos y lo prevenimos. Que es bueno para todos, es un win-win, digamos. ¿Para todas las edades, doctora? ¿Desde niños tiene que ser así un control anual? Mira, con los niños uno podría tal vez ser un poco más elástico. Sin embargo, tenemos un problema muy grave ahora, que creo que todos somos conscientes, que es la epidemia de miopía que hay, ¿no? Qué loco hablar de una epidemia cuando no es contagioso. Sin embargo, todos nosotros somos seres visuales y estamos en lo que yo llamo modo cerca. O sea, estamos todo el tiempo mirando el celular, la computadora, etcétera, cosa que antes no era así. Cuando nosotros estamos mirando de cerca, somos miopes. Ustedes saben que el miope ve bien de cerca. Entonces, digamos, nuestro cuerpo entiende, comprende que lo ideal para nosotros es ser miope. De ahí en adelante, la miopía está creciendo en forma algorítmica ya directamente. Es tremendo. Yo les digo, yo por ejemplo veo en mis alumnos en la facultad, hace muchos años atrás, cuando empecé a dar clases, tal vez uno o dos eran miopes. Ahora más de la mitad son miopes. Perdón, doctora, ¿significa que los cambios de comportamiento o los hábitos que hemos adquirido es lo que está provocando que haya más miopía? Exactamente. Mejor no lo podrías haber visto. O sea, nos estamos entrenando para ser miopes, digamos. Exacto. Entonces, hay algunos ejercicios que uno debe hacer, especialmente en los niños, ¿no? Como, por ejemplo, algo que se llama 20-20-20, que es cada 20 minutos de visión cercana, 20 segundos de mirar a 20 pies, que son 6 metros. Es decir, cada 20 minutos de visión cercana, 20 segundos de mirar por la ventana. Más fácil. ¿Eso es un entrenamiento para que no suceda la miopía? Exacto. Ah, bien. Exacto, exacto. Y otra, no tiltear el cuello. O sea, no mirar hacia abajo cuando miramos el celular, sino que el celular esté de frente. De manera que yo miro el celular y miro a lo lejos. Lo que llamamos el desenfoque. Les pido disculpas por el bochinche, pero estoy en un lugar que pasan muchos autos. No, ni se siente. No, no se escucha, no se escucha, doctora. Todo se escucha bien. Estamos haciendo todo mal, doctora, según lo que nos dice, con el tema del celular. Todos, todos hacemos todo mal. Quedate tranquila. El segundo grave problema que tiene el uso de computadoras celulares es el ojo seco, que es la primer causa en este momento casi de consulta oftalmológica. Claro. Sí, porque cuando miramos nuevamente las pantallas no parpadeamos. Al no parpadear el ojo se seca y ahí empiezan todas las molestias, el cansancio visual, esto de que a la noche me quiero sacar los ojos y ponerlos en agua porque no aguanto más. Entonces el problema más grave que hay, creo yo, en esto, no es lo que hacemos porque ya está. Así se instaló nuestra vida y vamos a ser seres visuales. Lo que no debemos es ir a la farmacia a pedir algo para blanquear el ojo, o ir a la farmacia y llevarme un anteojo que me parece que me queda bien. Claro. Doctora, perdón, ¿por qué no parpadeamos? ¿Es un reflejo? Sí, 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 no nos queremos perder de nada. En los chicos chiquitos esto se llama FOMO, es un síndrome que es no me quiero perder de nada, pero parece que los adultos volvimos atrás. Entonces, en realidad, cuando fijamos la vista, tendemos a olvidarnos de parpadear. El parpadeo es un ejercicio que lamentablemente a veces tiene que ser consciente. Yo le digo a mis pacientes muchas veces que se pongan un post-it en la pantalla que diga, acordate de parpadear. O si no, hay programas que estimulan el parpadeo, ¿no? Que uno los puede bajar en la computadora y provocan un estímulo que hace que parpadees. Y, de hecho, vos sabés que este Día Mundial de la Salud está nombrado en salud visual en el trabajo. O sea, como que el énfasis es que en el trabajo podamos generar un lugar sano para nuestros ojos. Claro. Sin aire acondicionado que nos dé de frente, lugares húmedos, no secos, sin luz directa. ¿Cuál es la luz recomendable, por ejemplo? ¿Doctora? Sí, perdón. ¿Cuál es la luz recomendable? No, la luz tiene que ser una buena luz, con buen contraste, pero no una luz que nos dé directamente. Porque aquí está muy filtro azul. Sí, sí. Me van a matar los ópticos. Pero el filtro azul no tiene ningún sentido. Todas nuestras computadoras ya vienen con filtro. Esto era antes, digamos. Sí, sí, de acuerdo. Y que cuesta mucho más caro el lente con el filtro azul. Claro. Sí, sí te acepto un antirreflex. Eso me parece genial. Pero en realidad el filtro azul, fíjate que el filtro azul es supuestamente para poder estar más horas en la computadora. Cuando en realidad lo que deberíamos hacer es cortar el tiempo, ¿no? Y empezar a preservar nuestros ojos. Claro. Y puesto el control oftalmológico. Porque yo cuando vos venís porque tenés el ojo seco, porque necesitás un antiojito de descanso, también te tomo la presión, te miro la retina. Te pregunto cómo estás de salud en general. Averiguo si tenés familiares con diabetes, con lo cual tenés más riesgo. Familiares con glaucoma, tenés más riesgo. Si tenés alguna patología de piel que te pueda ayudar en la higiene para mejorar la calidad. O sea, fíjate en la cantidad de cosas que hago solamente cuando venís a decirme, doctora, ¿me da una gotita porque tengo el ojo seco? Claro. Doctora, yo me estoy empezando a preocupar. Yo desde que me levanto y empiezo a trabajar, son por lo menos nueve o diez horas que estoy frente a la computadora por trabajo. ¿Qué recomendaciones me puedes dar? Ya si me ahorro la consulta. Parpadeando. Primero, que cuando cortes acá conmigo, llames a tu oftalmólogo y le des una visita. Eso para empezar, vos y todos. Segundo, el 20-20-20 que te dije, trata de salir dos veces por día al exterior a desenfocar, o sea, no estar mirando, porque es muy divertido. Uno para de estar con la computadora y ¿qué hace? Se va al celular. O vas caminando por la calle y mirando el celular, no. La idea es que te dé la luz solar, no el sol, no te estoy pidiendo que te tuestes, porque los dermatólogos me matan. Podemos estar en la sombra viendo al exterior, digamos. Exacto, sí, dos veces por día, especialmente en los niños. No sé tu edad, pero bueno, esto es más importante en los chicos. Un niño es. Un niño de 35. El niño interior, tu niño interior. A su niño interior, saca un paseo a veces por día, que te va a hacer bien para todo el cuerpo. Vuelvo a decirte, no uses descongestivos, no uses descongestivos. Alba con tu oftalmólogo, ¿cuál es el mejor plan para tu superficie ocular? Y anda una vez por año al oftalmólogo. Bien. Y yo le preguntaba, doctora, el tema de la ilumbre, digo los ambientes, porque en esto del uso de las pantallas, también observamos en los niños que prefieren estar, incluso los niños apagan las luces, quieren estar oscuras. Aumenta el contraste, aumenta el contraste cuando apagás la luz y además se acercan. No todos los chicos que se acercan son miopes, se acercan porque cuando estás mirando de cerca las cosas son más grandes. Es fácil. Así que no, 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 no es porque los chicos miran de cerca. Pero no, la luz apagada no es bueno, no es bueno. Para ninguno. No, no, no es bueno. Por supuesto, en una película estamos hablando de otro tema. Lo que estoy diciendo es que, además, uno tiene que mirar el entorno. O sea, cuando vos apagás la luz, lo que estás mirando es la pantalla. Lo que hay que hacer es mirar el entorno también, desenfocar, mirar a lo lejos y tener una buena iluminación. Nada que dañe, pero tampoco oscura. Bien. Doctora, a ver, para cerrar, acostarse con el celular, no. Todo lo contrario a lo que nos viene diciendo. Mira el techo. A ver, lo ideal, lo ideal, creo que nadie lo hace, pero lo ideal es cuando entramos en casa, dejamos todos el celular en la puerta y hacemos otras cosas. Y a la noche el libro es mejor compañero. Sin embargo, es difícil, ¿no? Es difícil. Pero bueno, esto creo que es tema de otra charla. Así que bueno, importante. Doctora. Tener control con el oftalmólogo y cuida tus ojos. Cuida tus ojos porque te dieron dos y no te los devuelven después. Así que a cuidarlo. Bien. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo. No, al contrario, mucha suerte. Un abrazo y buena semana. Igualmente para usted. Hablamos con la doctora Adriana Titi, un integrante del Consejo Argentino de Oftalmología. La doctora Adriana Titi, un integrante del Consejo Argentino de Oftalmología. La doctora Adriana Titi, un integrante del Consejo Argentino de Oftalmología.